Hola que tal amigos, pues ya saben yo soy Jota Ramírez y aquí andamos de nuevo Estamos a día martes amigos, el día de hoy inicia la semana por acá por ahí Jota Print Porque ayer día lunes fue primero de mayo y pues es día inhabil, no se trabaja por acá amigos La neta le traemos un chingo de noticias, bueno, no un chingo, dos nomás De noticias buenas que les quiero compartir La primera de ellas amigos es pues para los que estuvieron atentos De mi jefita, de mi mamá de la operación ahí por Instagram Salió muy muy bien de la operación amigos, la verdad ahorita pues está en el proceso de recuperación Sigue internada, pero pues dicen que la operación fue todo un éxito Porque no ocupó sangre, no ocupó flaquetas Y la viejita la neta se la rifó en la operación Porque pues si iba a durar ocho horas esa operación Duró más que cinco horas o menos de cinco horas amigos Así que pues bendito Dios vamos a tener jefita para rato Y otra de las noticias buenas amigos que les traigo, otra de las noticias chidas Es que vamos a ir a Saltillo al evento de Serigrafilia Digo vamos a ir porque pues me invitaron a que fuera para allá Y en esta ocasión nos vamos a llevar al Aarón Ahí para que lo cotorreen por allá amigos, para que le hable Dice que le da pena Para sacar curas Y otra de las buenas noticias que les traigo amigos Para todos aquellos que no les gusta que digan mucho amigos Aquí en los videos voy a tratar de decir tanto la palabra amigo Porque la verdad si la digo bastante Entonces vamos a intentarlo amigos Para ver como están los videos así Y a ver que show Y aquí ahorita miren Ese le se va Ya anda emulsionado Ya imprime Ya emulsiona Y chequen nomás como lo hace No te pongas nervioso se va a hacer No te pongas nervioso A ver a ver a ver como lo hace Miren miren Chequen el estilo Algo viene Y por acá pues tenemos al bus Que también anda También amigos Anda sacando una simulación de color Para una graduación amigos Ya les estoy diciendo que quiero dejar de decir amigos Y ahí vuelvo a decir amigos otra vez Vamos a hacer una dinámica No, no, no El que me diga al final del video Cuantas veces dije amigo Aquí en este video Amigo Vamos a regalar un litro de emulsión De la de E.J. Ramírez Que es la de WR25 A cualquier parte del mundo La vamos a mandar No importa que le envío O el total de la emulsión Salga en 1500 No hay pedo amigos Mire otra vez Ahí les va Pónganse en vivo Porque yo si lo voy a contar Cuando lo esté editando Y voy a tener El dato completo Para el primero que comente Ahí cuantas veces Dije la palabra Amigos Les voy a mandar Es el litro de emulsión amigos Algo bien Bueno pues aquí andamos en el taller Estamos a día ¿Qué día estamos Salón? Acá fue bebés Aquí ahorita andamos chambeando Acá ven el Sebas El Papi Sebas Papi Jason Anda haciendo como que chambea Acá anda el Gus amigos Saque la canción Aquí anda el Gus Anda estampando Acaba de sacar este reverso Y va a poner el frente ¿Hasta por el frente o ya? Sí amor Es casi el mismo logo amigos Oh que ladrón Y para Ah por el ladrón Anda estampando Este Pónganle aquí para Me enseñan el frente Este ladrón Y este frente amigo Oh que ladrón Oh que ladrón Oh que necio Anda estampando este frente Dos colores La neta se ve bastante Bastante bien Lo que es el azulito Y el blanco El blanco le quedó bastante Bastante bien ¿Tú lo hiciste el blanco? Están parecidos Sí Parecidos También hace rato Yo saqué Esta Estas playeras Saqué este frente Lo estampé Y ahí los murros Se encargaron de sacar Lo que son los personalizados Ahorita el Sebas Se está encargando de Quitar los personalizados O bueno Ponerlos más bien dicho Y plancharlos Algo viene Entonces aquí Vamos a estar Y ya estamos preparando Amigos Oh Que es la canción Estamos preparando Lo que es el diseño Que vamos a ir a estampar A saltillo Ahí si tengo chancita Se los voy a mostrar Bueno pues Acá andamos en el taller Estamos ahí a domingo Y venimos a practicar Acá anda El buen Gustavo El comparón Y vamos a realizar Lo que es glitter Y soft cristal Entonces ahorita Voy a Entonces ahorita Voy a emulsionar Voy a hacer el proceso Se lo voy a mostrar A los muchachos Y probablemente Ahí les empezamos A compartir el resultado De este proceso Amigos Aquí ya emulsionamos Aquí anda el gusto Apoyándome A secar Las mallas Ahí secamos Uno de malla 43 Y ahorita se va a secar Este de malla 15 Amigos ¿No tendrá alguna Michelada Allí en tu casa? No, no traigo No traigo Vamos a Vamos a revelar este Y este es el diseño Que vamos a estampar Tanto en glitter Como en soft cristal ¿Qué tal amigos? Pues miren Aquí andamos Ya dándole A lo que es La primera prueba Amigos Aquí Daron Ya va a ser su playera Aquí ya tiene La primera pasada Pero Vamos a preparar Más tinta Porque yo ya saqué La primera Bueno esta es la segunda O tercera prueba Que hago Porque se me olvidó Cómo era el proceso Pero Chequen Nomás amigos No sé si lo alcancen a ver Alcancen a ver El relieve Que tiene La neta Se ve chingón Traigo detallitos Obviamente Aquí en esta parte No debe quedar así poroso Pero Son las primeras prácticas Que yo ya estoy haciendo Acá en mi taller Y Pues se ve bastante Bastante bien Este acabado Muy chingón La neta Lo que es Ahí va Poquito a poquito Este no se siente Para nada Chucatoso Si tiene un poquito De pegajosidad Pero Casi Casi Nada amigos La neta Otro pedo Se ve Muy muy chingón Este Estampado Y la textura Como se siente Y todo el problema Que horas amigos Pues miren Tengo que grabar Con el celular Porque La GoPro se me quedó Sin baterías Pero Ahorita ya sacamos Lo que es El soft cristal Y el glitter Ahí les muestro Miren Acá Es el glitter El marco Trae detallitos O sea Si salió la impresión Nos cruza Glitter Por donde No debe cruzar Pero Eso es porque Tenemos que aprender A emulsionar Los marcos Muy muy abiertos Aquí esta es la que hizo El bus Acá Es la primera que yo hice Y pues ahí va Ahí va el rollo amigos Ahorita La Ron va a aventarse Su playera Esta Es otra De las que Se hicieron Ahora si les puedo Me mostrar más El realce Que tiene El relieve Acá ¿Dónde está la tuya Ron? Ahí está ¿Dónde? El barco Esta También se hizo Y este ya Conseguimos mucho Más perfección Más relieve Todavía Chequense nomás Quedó Chingoncísimo Amigos La neta Muy chingón Aquí déjenme mostrarles El Está sonando un teléfono Por aquí creo Acá Miren Como se ve Perrona Se ve amigos Algo viene El cheque La Ron Aprendiendo Porque la Ron Nunca No sabe raserear Dice hacia el frente Y va a ser Su primera playera En glitter No habías hecho Tu glitter Nunca Nosotros habíamos Intentado Muy al principio Del canal Amigos No sé si recuerden Pero ahorita Miren ya Pues teniendo Más el conocimiento Más Lo teórico Ya podemos Más huevos Güey Métele más huevos Ajá Otra Y otra No 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 Pero es que Bríncate la tinta Güey Ahí quedó Ahí quedó Igual Otra Ahí está De glitter Yo la veo bien No sé tú Pero ahí está Amigos Así de sencillo Es imprimir el glitter Obviamente Con la partícula Correcta Con la preparación Correcta De la tinta Y sobre todo Con la malla Correcta Algo bien Ya no le des Otra Chequense Nomás Mientras Presque Ya andamos Acá Terminando Y ahorita Lo único Que andamos Haciendo Ahorita El bus Está planchando Pero la neta Quedaron algo bien Espero próximamente Poderles compartir Una que otra técnica De estas De las que hemos aprendido En un video tutorial Amigos Porque realmente Lo primero que estamos haciendo aquí Es practicar nosotros Para poder saber Qué rollo En qué nos falta Qué Qué es lo que tenemos que hacer Cómo lo tenemos que hacer Es practicar Aquí les muestro Miren La neta Es que si se ve De otro nivel El estampado Se ve bastante Bastante chingón Y por acá tenemos Otra Esta es otra mía Que hice Esta fue la primera No Esta Esta fue la primera Que yo hice Y Tuve mis primeros errores Quedó como que Así como tipo barniz Quedó muy padre el acabado Pero No era lo ideal Lo ideal era sacar Algo así con relieve Y Se logró Sacar Esto con relieve Chingoncísimo Esta camiseta Es para Juan La vamos a dar Para acá A los morros del taller Y Esta También de glitter Quedó chingoncísima Y el bus ahorita La acaba de planchar Y chequen el acabado De cómo quedó La neta Brilla bien Perrón La que yo traje De Ciudad de México Aquí se ve como Encapsulado Se ve como que No se va a caer Lo comento Porque La que traje De Ciudad de México Que hice allá En el curso de Ángel Ibañez Se la di a mi esposa Ya la anduvo usando Por un buen rato Ya se lavó Y no se cayó el glitter Y no se ocupó Planchar Ahorita nosotros Acá estamos planchando Porque aquí tenemos la plancha Y pues Simplemente para ver Qué es lo que reacciona Qué es lo que pasa Pero la neta Algo bien Estos estampados Y La neta Yo me voy muy conforme En el resultado Que estamos obteniendo Porque Una de estas dos técnicas Y tal vez otra Sean las que vayamos A hacer Por allá Por Saltillo Amigos Para toda la gente De allá de Saltillo Ya saben que están invitados A el evento de Serigrafilia Que va a ser el 27 De Mayo Allá los esperamos De 12 del mediodía A 8 de la noche Amigos Salgo bien Aquí les voy a dejar el flyer De El evento este Ya saben que me lo voy a llevar Al buen Aarón Y allá vamos a andar Cotorreando Compartiendo Y sacando curas Porque no También voy a ver Si hay chance De grabar Un video De la experiencia De ir a participar En este evento Esta gran oportunidad Para nosotros Como taller Para EJ Ramírez Ya saben Díganme Cuántas veces Dije amigos Que Les voy a estar regalando Un litro de emulsión De la que manejamos Por acá Pues nada Hasta aquí Vamos a dejar este video Ya saben Si les gustó Dale like Comparte Y suscríbete al canal Y ahí nos estamos viendo Y a seguir recibiendo Chau ¡Suscríbete!